Los nuevos, ya hay más pollitos, miren, aquí con mi mamá, aquí sigue otra vez la granja, la granja de la api, miren que contentas, esta es hembrita, las que están aquí comiendo son hembritas, creo que son dos varones, dos varones son los más gordotes y no tienen colita, que son estos que están allá del fondo, ¿verdad que sí? Ustedes son los varoncitos, ayer los compró mi sobrina y aquí ya amanecieron, ya pasaron una noche acá, ya están comiendo, estos pasan comiendo todo el día y si es posible pasan comiendo toda la noche y por eso es que crecen rápido y a meterles el bien, de verdad, ahí están los pipitos. Están en su desayuno, ponen a tití y por aquí está tití, que al principio no los quería, ¿verdad? Pero es lógico, como cualquier animalito, como ya comió, ya no quiere que lo grabes comiendo, miren este está más grande, pero hoy ya los quiere, ya los adoptó, él es varón, el tití es varón, bueno hasta aquí les dejo este pequeño video de los pollitos, de engordes o chumpipollos. Gracias. Gracias. Gracias.